¿Fotos nada más? No me estoy haciendo vídeos No sé ni como se llama Hola ¿Estoy ahí? Vácilalo a Ana para que se vea que... ¡Yaco! Un poquito más lejos No... ¡Espera! ¡Ayuda! Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cuidado ¡Cuidado! ¿Yaco? ¡Cuidado! 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 Acaríciale, que se se tumba, acaríciale. Ay, que simpático. Ay, ven que te damos la carita, ahora va a comer. Ven chiquitín, te ve la carita, a ver, a ver. Me ha gustado mi bolsa, eh. Hay comida, comida. Tenías comida antes o no? Antes. Sí, claro, pero huele. Le olerá. No cae groso. Bueno, yo voy con este ya.